llegamos acá donde el abuelito no más que entramos otro camino para que se nos hiciera más fácil y es que la hora de bajarla del otro lado entonces tenemos que caminar todo eso porque ahí nos pasa el carro y explicamos en los otros vídeos. Y Anuchi conoce ya cuando he pasado me dice allá me dice no tiene que ser antes porque él ahí la quería pasar retroceder. Como él no conoce por acá y lo que pasa que así como ella no puede hacer mucha fuerza. Así es. Si no de allá lo habian ojalá. Y solo yo y a los otros ya no vinieron. Bueno entonces ya llegamos de este lado entramos por este callejón fuimos a dar la vuelta. Cuando traemos víveres pues nosotros lo aguantamos. Lo que pasa ahorita ya hace una pila. Qué diferencia. Así nos queda más lejos pero para la pila fue necesario. Buen día ya llegamos. Ahí viene el abuelito. Ahí viene el abuelito. Ustedes lo dicen porque estamos malos. Ya. Ya. Abuelito. Hola. Mira que le trae. ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Ya vio que traemos? No. ¿No ha visto? No. Venga para acá. Cuidado. 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 Venga para acá. Bien. Hola abuelito. Hola abuelito. Hola abuelito. una abuelita allá está adentro una pila para ustedes una gran bendición está bonita supuestamente ahí van a estar aquí los demás para bajarla se arrastra ahí pero para llevarla seguro que la detené yo siento que se te está lleno venga ayúdale para detenerla pesa bastante mucho patojo ven y aparente allá mira por favor holanda voy a hablar a España ay dios Sí. Ya. La rita, esta. Otro carito allá. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí estamos. Llévala ahí, Jorge. Llévala ahí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¿Ya se suena por todo? Sí. Más azul, se mira aquí una cama así. Qué bonita es. Pantilla, por favor. Pantilla, por favor. Sí, hombre, la metida ahí va a ser difícil. Métese y pesa. No hay otros muchachos. Acaba y le meten la mano. ¿Dónde? Sí. No. Ay, Dios. No hay otros. Tiene que tener un metro de alto. Quitando esto, sí pasa abajo. ¿Viste? ¿Puedes quitarlo? Si no, no entra la pila. Sí, dice. El puente detrás. Tiene raíz, pero... No hay otros? No, no. No hay otros. Ay, no, muchas. Nos hace falta un hombre. Un hombre. No hay ninguno para poder decir que nos echen un poco de la mano. ¿Qué pasa? Si nos entramos encima, abuelito... ¿Qué pasa? ¿Será que le... Le digo que nos entramos bien, pero... ¿Qué tenía que haber? ¿Otro elemento? ¿Qué hay? Otro... Lo que pasa es que... Ajá, la abuelita está haciendo espacio donde pones la llave. Solamente con los vecinos. Es diferente la fuerza y... Probemos ahí, vamos a ver. ¿Aquí se va a poner, abuelito? Ah, me llena. ¿Aquí? Yo, yo... Ven... Suspila... Abuelita... Le trajemos una susila. Ay, gracias. Mire... Ya va a poder tener su agüita ahí lavar sus trastecitos. Gracias. Mire... Es el este bien bonita. ¿Bonita? Sí, bonita. Esa la voy a poner aquí. Ah, vaya, muy bien. Ahí se la vamos a colocar. Ahora vamos a ver cómo la entran los chicos, porque está pesada. Está pesada. Ajá, está pesada. Ahora, ¿por qué se te aguardaron las piernas? Sí, sí. ¿Cuándo? De Barcelona. Dime, ¿por qué me llevan a Barcelona ahí? Si de ahí nada que ver. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? De poco en poco la van a entrar, hasta que le llegue a las 10 de la noche. Sí, sí. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Jorge, dirija ahí, amigo. Este mando a... Hace estrellas con 20 carros. ¿Y hasta dónde es donde va a quedar? Aquí, ve. Aquí, ve. Vamos a quitar. Ahí está. La gallinita. Si no, se le va la gallinita. Ahí va, ahí va. Ahí va, papá. Ahí va, papá. Acá. Esa es la leña que ocupan para cocinar, abuelito. Esa, esa. Digo yo. Está bueno. Está bueno. Aquí hay una gran piedra ahí abajo. Además de haber perdido. Sí, déjole, pues. Alemania, son tus padres los hermanos. No hay agua. No hay agua. No hay agua, ¿verdad? No. De verdad, abuelito, ¿para qué es el...? ¿Por qué agua no tienen acá? ¿Qué, abuelito? Abuelito. Agua no tienen acá. Ay. 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 No se preocupen. Ya le va a pasar el dolor. Este es de acero. Sí, vos. Ya me quedaba ahí, vos. Te corromino, vos. Te corromino, vos. Jorge. Me voy para ahí, si querido. Ahí, dale. Lo que pasa es que como que se masticó. Lo que pasa es que los crocs se le trabaron ahí. Sí, vos. Dale. Órale. Ya casi la tenemos, señores. Bueno. Así es. No. Bien. Ay Dios. Por ahí ¿ mitados? ¿Angentado la coca? Sí. ¿Uno? Démosle pe. ¿Ya? Démosle. ¿Qué querías? ¡Démole! ¿No fueron las fuerzas, amigo? Ya casi fue todo volado. ¿Estás haciendo? El güey. ¿Qué estaba? Nomás un poco falta. Ahí la va a poner. Ajá, aquí. ¡Démole! 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 Sólo ese palito, mire Luis. Nada, no le pasó nada. Solo lo hice para llamar la atención. ¡No! ¡No se va a hacer en cinta! ¡No se va a hacer en cinta! ¡Poder, míralo! ¡Ay! 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 abuelita como la quieras abuelita viendo para acá o para allá ahí abuelita así está bueno yo digo que sí ahí quedó ya tú tienes espacio ya para salir ahí ahora sí que se ven a los abuelitos ahorita nos vamos jóvenes vengan ven a ver sus pilas le gusta abuelito le gusta el color ahora se va a poder lavar su ropita bien y sus trastes va a tener donde guardar su abuelita ya no en baño y aquí para poner no sé bueno voy a decir de parte de quién viene esto abuelitos vaya sólo me voy a poner yo enfrente pues aquí no puedo pasar así les tomo la foto también ay dios ahí está ya ahora sí ya ya bueno este esto abuelita este regalo viene de parte de una persona este es gracias a odilia pérez de aquí de california pero ella es de guatemala de ¿cómo se llama? ¿moyuta? ¿moyuta? moyuta moyuta cutiapa ajá ella envió la cantidad de 900 quetzales pero la pila costó $750 le tengo que entregar este $150 a la abuelita para los que también quieren saber cuánto cuesta una pila ahí está $750 le voy a entregar restante al abuelito $150 un par ahí estamos abuelito algunas palabras abuelito de esa persona gracias que la persona que mandó esto le pido una gran bendición para ella porque ese regalo vale le va a ser de mucha utilidad va sí pues ese regalo ese es nuestro cualquiera es va de pie sí abuelito entonces yo lo agradezco a la persona que viene vinieron ustedes a dejar todo esto y lo agradezco mucho de nada abuelito algo que nos diga la abuelita gracias a usted ya me conozco me agradezco me agradezco me agradezco ya va usted poder lavar su ropita aquí más sequita ajá ya le queda más fácil aquí hay tubería de agua abuelito no hay ese tubo de que es iban a poner pero ya no lo pusieron ah solo agarraron las instalaciones porque ya no lo pusieron porque el motor que querían poner allá en el fijo ajá no funcionaba después por ahí no vino el agua o sea que del río la iban a jalar igual del río la iban a jalar para acá ahorita les toca jalar el agua ay dios poca potencia tenia tenia fuerza el motor que se vengan acá enfrente para tomarles una foto pasense para acá pasen pasen y nos vamos despidiendo de este video también gracias a la persona como se llamaba la persona Marta? Odilia Pérez Odilia Pérez muchas gracias por la bendición aquí a los abuelitos ahí están bien los abuelitos que dios los bendiga grandemente ahorita les vamos a tomar una foto ahí a ellos y